¡Bien! Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy despierto, selva, nieve y volcán, y al andar de un estela, de rumor de llano en una canción, de besos que me desvela. Con tus paisajes y sueños me iré, por ese mundo de Dios, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la diversidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar en mi forma de mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!